¿Qué es el desayuno de los alumnos de cuarto grado? ¿Cómo era el Día de la Bandera? Es un momento muy lindo, como siempre, cada año, antes del 20 de junio, en el día anterior, se le toma a esta la promesa por parte del Intendente Municipal, a todos estos niños pequeños que son el futuro, prometen no solamente la bandera argentina, sino también ser mejores personas, ser compañeros, ser el futuro de esta en nuestra ciudad, de la querida Villa Carlos Paz, así que, como siempre, aquí ellos, con un merecido reconocimiento, tal vez pequeño, pero muy emotivo, que es ese desayuno previo, ya para lo que es el acto oficial, y efectivizar esta, la promesa, que seguramente marcará un antes y después en su vida. La verdad que, como cada actividad que hacemos desde el punto de vista público, nosotros siempre vemos como una continuidad institucional, y no somos muchos de analizar a veces situaciones personales, de actividades, pero bueno, ya comprendo que hay una emoción especial. Y bueno, lo que decía Dani y Alejandra, para nosotros, esto es una caricia que le damos a los abanderados de todas las instituciones de la ciudad pública y privada, en reconocimiento al esfuerzo, en un país que necesita, que nos esforcemos cada uno en el momento de su vida que se encuentre, y bueno, Carlos Paz tiene realmente muy buenas instituciones educativas, buenas en lo que hace la cultura, la social, o sea, siempre que planteamos un tema puntual, hay que destacar cómo son reconocidos el mapa regional y provincial. Entonces creo que esta fecha es especial, no solamente para recordar a nuestros héroes los procesos históricos, pero sobre todo, qué hacemos nosotros por nuestra ciudad, por nuestra provincia, por nuestro país, y creo que ahí está el hecho de profundizar este tipo de actividades, para que, más que decir lo que hicieron los demás, es que colaboramos nosotros en el lugar que nos toque, en lo laboral, en lo profesional, en lo público, en lo institucional, en lo familiar, en las relaciones humanas, y bueno, creo que nuestra ciudad, en los últimos años, ha sido distinguida, como una ciudad que ha trabajado en forma transparente, una ciudad que ha potenciado los vínculos de trabajo en todos los niveles con la provincia y con la nación, entonces bueno, creo que el vecino de Carlos Paz se ha apropiado de una forma de trabajar y de comunicarse y de relacionarse que tiene que ver con valores, valores que se ausentaron porque durante mucho tiempo en Carlos Paz el hecho era dividirnos, era enfrentarnos, era no solucionar, eran situaciones de 4, de 8 años de construcción y después como que empezamos a remarla de vuelta, bueno, hay más que un proyecto, hay una herramienta metodológica que se legitima con la participación comunitaria y esto claramente no hace despegar como sociedad. Alumnos, prometen defenderla, respetarla y amarla, con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes y irrenunciables. Felicitaciones, un beso enorme a cada uno.